Hola fanáticos, bienvenido a tu nuevo video. Aquí te voy a enseñar los precios actuales de los autos en Uruguay. Te pido que te suscribas y actives la campanita para que sigas viendo más videos así como este. También te pido que veas hasta el final del video para que veas varios modelos y te guíes de los precios actuales en Uruguay. Bueno, empecemos con el modelo 2019. Veamos los que salen en 0 kilómetros aquí. Esta es la página de MercadoLibre en Uruguay, por si quieren ver también más precios de otros modelos. Bueno, aquí tenemos el Renault KW ID en 12 mil dólares, 0 kilómetros. Tenemos este también, un Citroën C3 en 17 mil dólares, bueno 16 mil 990 dólares. Tenemos este barato, un poco más barato, un poco más barato, un 8 mil 890 dólares. No sé si qué alto. Se ve compacto, se ve cómodo. Veamos este Onyx de la Chevrolet en 13 mil 990 dólares, 0 kilómetros, totalmente nuevo. Veamos, un Volkswagen T-Cross en 26 mil 990 dólares. Y miren este Suzuki en 13 mil dólares, 1.0 el motor. También es compacto y bueno, se ve bien. Vamos a ver otro, aquí este tiene 350 kilómetros en 25 mil dólares, otro Pijote. Miren este Citroën C4, totalmente 0 kilómetros, totalmente nuevo, en 26 mil 500 dólares. Qué belleza. En la tarjeta y en la descripción, o en el primer comentario, le voy a dejar otros videos de los precios de los carros, también en Venezuela o en México, en Perú también. Para que, si quieren, si están interesados, también lo pueden ver. Y me dejen en los comentarios qué les parecieron estos precios, si lo ven caro, lo ven barato, comparado con otros precios. O por lo menos también comparado con los precios de Argentina, que está cerca de Uruguay, también, o los de Ecuador. Veamos, esta Nisa Frontier en 22 mil 388. Tenemos este Jeep, es medio raro el modelo, en 5 mil 300. 5 mil 300 dólares. Este Suzuki, deciré, en 17 mil dólares. Vamos ahora con los modelos del 2020. Ok, ya quitamos con los modelos del 2020. Y veamos el primero, el Fiat Strada, en 15 mil 300 dólares. Este modelo 2020. Se ve bien. Se ve... Bien elegante y bien deportivo también. Se ve que tiene bastante espacio aquí atrás. Veamos, este Fiat Toro Freedom, en 26 mil dólares. Es un modelo bien bonito. Estos tres modelos, yo no los he visto en Venezuela. Yo soy de Venezuela y estos modelos no han llegado todavía aquí. Y no creo que llegue todavía. Este, bueno, tenemos este Corolla. Este Corolla sí está en Venezuela. Ya lo tienen varias personas. Este sale en 38 mil dólares. Este es un modelo híbrido en 0 kilómetros. Tenemos este Kia Soluto, en 18 mil 500 dólares. Este modelo de este Corolla, del 2020, ya están aquí en Venezuela. Y voy a ver si pronto subo un video de los precios actuales. Y claro, voy a incluir también estos Toyota en la lista de los precios actuales en Venezuela. Así que, si no estás suscrito, suscríbete para que cuando suba ese video ya estés pendiente y veas los precios de estos autos. Aparte de este modelo, otros modelos en Venezuela y digas, y me digan en los comentarios si lo ves caro o lo ves barato. Y que te parecen los modelos que hay en Venezuela. Este a lo mejor sale aquí en Venezuela como 45 mil dólares. No recuerdo muy bien, pero voy a estar averiguando más precios para comparar los precios actuales. Porque hay varios, en varias partes de Venezuela que son un poco más caras, otras más baratas. Bueno, continuemos. Tenemos esta mini furgoneta en 9 mil dólares. 0 kilómetros también de la marca Victory. Esta marca tampoco la había visto antes. Este Nissan Frontier, 35 mil dólares, año 2020. Tremenda camioneta, 4x2. Veamos, este Citroën C3, en 23 mil 790 dólares. O sea, 23 mil 800 dólares. Muy, yo creo que está muy, muy caro este precio. De este Citroën. Se puede conseguir más barato, por ejemplo, este Fiat Tino, en 13 mil 400, mil dólares, este, perdón, 10 mil dólares más barato. Y un carro también, un auto muy bonito también. Bueno. Tenemos este otro Fiat Cronos en 19 mil 800 dólares. Por este auto si lo pagaría, si pagaría esos 20 mil dólares. Veamos, este Hyundai Ioniq. Wow. 36 mil dólares. Un híbrido. Bien bonito. Este sirve para, también para hacer Uber. Bueno, voy a dejar hasta aquí el video para no hacerlo tan largo. Recuerda suscribirte, activar la campanita que voy a seguir subiendo más videos como este. Y te recomiendo que veas los videos que te dejo a continuación en la pantalla final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!